Integrantes del movimiento unificador sindical que encabeza Constantino de Jesús Valeriano demandaron una auditoría a las cuentas del sindicato de burócratas de los tres comités anteriores para que se transparenten los recursos y se ponga orden en la administración. El patrón los pone para que no pueden decir nada, no piden nada, entonces esa es la incomunidad de nosotros. Inclusive estamos pidiendo, exigiendo con punto número uno de que la presentación del pliego petitorio y que deben de recuperar el tabulador que perdió Juan Rosas hace el último año de su gestión y los tres años que perdió Pinacho. Además, exigieron se presente el pliego petitorio para que se recupere el tabulador que se perdió en la última negociación que llevó a cabo Juan Rosas Herrera y los tres años de Felipe Noel Cruz Pinacho. En este mismo sentido, demandaron también reformar los estatutos sindicales. Y es que según Constantino de Jesús Valeriano, esta situación es derivado de las diferencias por intereses de los líderes que han visto a este sindicato como una fuente de ingresos personales al servicio del mismo gobierno. Desde la caída de Reveriano empezó este mal. Nosotros recuperamos con Ángel Martínez el control del sindicato para que pasaran a manos del trabajador, pero nos tocó un poco gusto porque tenemos unos tres y dos años que lo echó a perder Oliverio Neri y volvió otra vez la mano del patrón gobierno porque él es el que maneja esta situación. Esa es mentira de que hay un sindicalismo autónomo y todo, ¿no? Entonces ya se perdió la esencia. Por eso ahorita ya estamos en mes de mayo y no se ha sentado a la negociación de este pliego petitorio de este año. Exigieron también una auditoría al Fondo de Pensiones, al Fondo de Protección Mutua, así como también se presenta el padrón de socios legalmente registrados en la Junta de Conciliación y Arbitraje, entre otros temas más. Es la razón de este manifiesto donde estamos pidiendo a Juan Ignacio Cruz Villavicencio de que se presenten en el lugar, tiene que haber una operación cicatriz donde tiene que manifestar que ya pasaron las elecciones, no hay colores, solamente debe ser el color del sindicato, que es el sindicalismo, la clase trabajadora. Desgraciadamente ya se perdió la esencia por la que fue organizado, formado nuestro sindicato. Pareciera que apenas estamos en pañales, pero tenemos ya 74 años de existencia el sindicato. Se formó en 6 de marzo de 1944. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.